Todo comenzó en una noche estrellada cuando un meteorito cruzó el cielo y se estrelló en el bosque cercano. La explosión resonó en toda la región y dejó un cráter humeante. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y la curiosidad nos llevó a investigar lo que había caído del cielo. Al llegar al cráter, encontramos una extraña roca del tamaño de un automóvil. A primera vista parecía un meteorito común, pero pronto descubrimos que estaba caliente al tacto. Algunos de los más valientes se acercaron y tocaron la roca, solo para retirar la mano de inmediato cuando sintieron un latido rítmico proveniente de su interior. La roca no era lo que parecía. De repente, se abrió en dos, revelando una masa viscosa y amorfa en su interior. Con horror, vimos como esta sustancia comenzaba a extenderse por el suelo y a dirigirse hacia el pueblo. Corrimos para alejarnos, pero ya era demasiado tarde para algunos. La sustancia entró sigilosamente en nuestras casas y se infiltró en nuestras mascotas. Al principio, no notamos nada extraño, pero poco a poco, nuestras mascotas comenzaron a cambiar. Sus ojos se volvieron fríos e inhumanos y sus cuerpos se deformaron en formas monstruosas. Los animales mutados se volvieron agresivos y comenzaron a atacar a sus dueños. Los gatos se convirtieron en criaturas peludas con garras afiladas, mientras que los perros se transformaron en bestias gigantes con bocas llenas de colmillos. Aquellos que no pudieron escapar de sus propias mascotas, se convirtieron en víctimas de la pesadilla que se estaba gestando. En medio del caos, notamos que los animales mutados seguían un líder. Era una criatura espeluznante que se escondía en las sombras, dirigiendo a sus secuaces sin emitir un solo sonido. Su apariencia era una mezcla de insecto y reptil, con extremidades largas y delgadas que se movían de manera inquietante. A medida que las calles se llenaban de monstruos mutados, un grupo de sobrevivientes se unió para luchar contra la invasión. Armados con lo que pudieron encontrar, nos enfrentamos a nuestras propias mascotas y al líder silencioso. La batalla fue feroz, pero no podíamos permitir que estos seres se apoderaran de nuestro mundo. Descubrimos que el líder silencioso era vulnerable a la luz intensa. Usamos linternas y reflectores para desorientarlo y finalmente lo prendimos en llamas con gasolina, aceites y demás productos inflamables. Con su líder neutralizado, los monstruos mutados perdieron su dirección y comenzaron a retroceder. A pesar de haber ganado esta batalla, sabíamos que la guerra aún no había terminado. Los seres que llegaron en el meteorito seguían ahí, esperando una oportunidad para regresar y completar su invasión. Juramos estar preparados para enfrentar cualquier amenaza futura y proteger nuestro mundo de estos seres alienígenas. Era una noche sin luna y el viento soplaba de manera inusualmente fría cuando decidí dar un paseo nocturno. Caminaba por una calle desierta, perdido en mis pensamientos cuando lo vi por primera vez. El hombre alto emergió de las sombras. Una figura imponente y temible. Su sombrero gigante ocultaba su rostro, sumiendo sus rasgos en una oscuridad que perturbaba la tranquilidad de la noche. A su lado, una jauría de perros negros con ojos brillantes me rodeó, gruñendo ominosamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices y su pelaje estaba enmarañado. Aunque eran solo animales, su presencia era inquietante. Sabía que algo no estaba bien, pero mi curiosidad y mi necesidad de desafiar el miedo me mantenían en su lugar. El hombre alto no habló, pero su presencia hablaba por sí sola. Me sentí paralizado por el miedo, mientras sus perros avanzaban lentamente hacia mí. Sus ojos eran como abismos oscuros, y su sombrero ocultaba todo rastro de humanidad. Sentí que sus ojos penetraban en mi alma, como si conociera todos mis secretos más oscuros. Uno de los perros se acercó sigilosamente y olfateó mi mano. Luego, el hombre alto sacó un pequeño frasco de su abrigo y lo abrió. En su interior, vi algo que parecía una esencia negra y humeante. Vertió una gota en la boca del perro, y el animal comenzó a aullar con una furia aterradora. Su aullido se mezcló con los gruñidos de los otros perros, creando una cacofonía aterradora que resonó en mis oídos. En ese momento, supe que tenía que huir. Corrí tan rápido como pude, con la jauría de perros negros pisándome los talones. Sentí sus dientes cerca de mis tobillos, y sus alientos calientes en mi espalda mientras escapaba de la pesadilla que me perseguía. Mis pulmones ardían, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. La leyenda urbana del hombre alto se volvió más real de lo que jamás habría imaginado. Hablé con otros testigos que habían tenido encuentros similares, historias de jóvenes que salían de fiesta, vagabundos que desaparecieron en la noche, y peatones que nunca regresaban a su casa. Todos habían sido acechados por el hombre alto y sus perros negros. La obsesión por el hombre alto y sus perros negros había apoderado de mí, y de algunos otros valientes investigadores locales. Estábamos decididos a desentrañar el misterio detrás de esta leyenda urbana que se había convertido en una pesadilla viviente. Cada uno de nosotros tenía historias para contar, encuentros aterradores que habíamos experimentado o que habíamos escuchado de quienes habían sobrevivido a sus encuentros con el hombre alto. Un viejo vagabundo que vivía en las afueras del pueblo compartió su encuentro con el hombre alto. Según él, una noche, mientras buscaba refugio en un callejón oscuro, vio una sombra alargada acercarse. Era el hombre alto, con su sombrero minoso y sus perros en fila detrás de él. La mirada del vagabundo se cruzó con la de esos ojos brillantes y vacíos de los perros, y sintió que su alma era devorada por la oscuridad. Aunque logró escapar, nunca volvió a ser el mismo. Otra joven, Sara, había salido de fiesta con sus amigos una noche. Cuando se separó del grupo, se encontró con el hombre alto en un callejón solitario. Sus gritos desesperados atrajeron a sus amigos, pero cuando llegaron, solo encontraron su bolso tirado en el suelo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror. Las historias eran cada vez más perturbadoras, pero también estaban plagadas de similitudes inquietantes. Todos describían la sensación de que el hombre alto y sus perros no eran simples entidades físicas, sino algo más, algo que se alimentaba de la esencia misma de quienes se cruzaban en su camino. Decidimos establecer trampas en los lugares donde había habido encuentros previos, esperando encontrar alguna pista o, en el mejor de los casos, detener al hombre alto. Pero no importaba cuántas veces intentáramos atraparlo, siempre parecía eludirnos, desapareciendo en las sombras con una destreza que desafiaba la realidad. Cada vez que salíamos a la casa del hombre alto, sentíamos que él también nos cazaba a nosotros. Sus ojos nunca dejaban de observarnos, y sus perros parecían tener una inteligencia siniestra que iba más allá de lo natural. Los testigos que sobrevivían a los encuentros se volvían paranoicos y traumatizados, incapaces de volver a llevar una vida normal. Con cada intento fallido de atrapar al hombre alto, la leyenda urbana se volvía más oscura y enigmática. La trampa mortal en la que nos habíamos convertido se cernía sobre nosotros. Y la pregunta que nos atormentaba era si algún día lograríamos descubrir la verdad detrás del sombrío y enigmático ser que acechaba nuestras noches. Decidimos investigar más a fondo. Descubrimos que el hombre alto tenía una predilección por los lugares oscuros y abandonados. Sus perros, sus ojos brillantes y su sombrero gigante se habían vuelto una pesadilla que acechaban las sombras. Las paredes de su misterio estaban empezando a cerrarse a nuestro alrededor. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a un enfrentamiento final con el hombre alto y su jaburía de perros. Sabía que no sobreviviría, pero sentía que tenía que enfrentarlo y poner fin a esta pesadilla. En medio de la lucha, caí al suelo, sintiendo sus dientes afilados en mi piel. Sobreviví esa noche, pero quedé marcado por el encuentro. Ahora sé que la leyenda del hombre alto y sus perros negros no es solo una historia para asustar a los niños. Es una oscura realidad que acechan las calles de nuestro pueblo esperando su próxima víctima. Y aunque sobreviví, sé que nunca estaré a salvo mientras el hombre alto siga rondando en las sombras de la noche. La leyenda continúa y con cada encuentro se vuelve más terrorífica y real. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.